Hola que tal amigos y amigas, como están, espero que se encuentren super bien Hoy les vengo con un nuevo video donde voy a estarles hablando un poco sobre algunos cambios que han habido en la DR-150 Para que la conozcan un poco, esta aquí viene accesorizada, les voy a explicar todo el tema de accesorios Porque usted la quiere adquirir, tal cual como la ven acá, la pueden adquirir en el mall que se encuentra en la ciudad de Medellín Centro Comercial Florida, donde puedes adquirir motos de Suzuki, Giro, Auteco y ahí también es centro de servicio Por si usted de pronto tiene alguna moto de alguna de estas referencias, también la puede traer aquí pues como al tema de revisiones Y cositas así pues como por lo general y creo que más motos también, ya ustedes valían con ellos Con mi parcero y colega Alonso, que también lo pueden encontrar en Youtube como Motopaisa Ustedes pueden adquirir esa motocicleta y algunas de las ya mencionadas, les escriben a él, les dejo un link Que os va a llevar directamente a su canal de Whatsapp, donde ustedes le pueden hacer alguna pregunta, tema de créditos También van a dar créditos y si quieren adquirir una motocicleta de estas, una de las 150 tal cual como la ven aquí Con el tema de accesorios, que ahorita se lo voy a explicar un poco, también lo pueden hacer con él Entonces no siento más, les doy con unas tomas épicas de esta motocicleta y entramos un poco en contexto I'm an addict, addicted to being savage, my life is a little graphic, like HBO making magic I'm rapping to make that passive, money coming from traffic, doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic You losing if you command me the wrong way, I've come a long way from sipping on Bombay It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth sold out I can never get enough, success is like a drug, the money comes in, but then I want more stuff So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter, time is money, yeah, money is harder So I'm not giving up, no, I'm not giving it, I was born in this world, I swear to make it Bueno amigos y amigas, ya ustedes pudieron ver un poco sobre tomas épicas de la motocicleta Les voy a hablar un poco en tema de ficha técnica, la verdad es que cambios así pues como que no hay Pero hay personas de pronto que están especialmente por el tema accesorio y cositas así Y de pronto no la conocen y entonces les voy a mencionar pues como un poco sobre ella Esta motocicleta desarrolla una potencia de 12.20 caballos a las 8000 revoluciones Tiene un torque de 12.7 Nm a las 6000 revoluciones Tenemos que es una motocicleta que es alimentada por carburador El carburador es de la marca Kenji Pues yo he escuchado buenos comentarios de ese carburador De hecho he visto que a algunas motos de un teco le colocan ese carburador Un carburador bueno, encendido tanto eléctrico como a pedal Ahí ustedes lo pueden apreciar Todavía yo me quedo ahora en mi moto y créanme que me hizo falta mucho el encendido a pedal Yo tengo una XZ 150% para que de pronto no conozcan Este es una motocicleta con un tipo de motor SUHC Trae dos válvulas, hay un solo cilindro Tenemos en la parte delantera frena a cargo de disco Mordaza de doble pistón Ahorita les voy a hablar un poco pues como el tema de accesorios De modo que les voy a dar como la ficha En la parte de atrás Tenemos freno tambor Que a algunas personas no les gusta Pero pues es lo que en este momento nos han traído a Colombia Hay de pronto algunas referencias que se traen freno de disco Pero pues son contaditas 90, 90, rin 19 pulgadas Estos rines no, pues rines de radio No son sellos mate ni nada por el estilo Las llantas Por lo general en este tipo de motocicletas Vienen a cargo de CST Por ahí vemos la firma de CST en las llantas Llantas doble propósito En la parte de atrás Medias convencionales Por ejemplo como la XCZ 110, 90, rin 17 De pronto hay personas que le hacen modificación Para subir la 18 atrás Y a veces hasta 21 adelante Tenemos suspensiones delanteras convencionales Vienen a cargo de unos fuelles Ahí ustedes las pueden apreciar Los fuelles más que todo es como para el tema de polvo Golpecitos de alguna roca y temas así La línea del freno delantero Es una línea convencional Y la mordaza Bueno la mordaza y la bomba Creo que están firmadas por Nisi Hasta donde yo escuché hace algún tiempo Que hice pues como ciertas consultas Sobre la motocicleta Todo el sistema de iluminación Es sistema halógeno Aquí podemos ver esto en halógeno Sus direccionales Iluminación de la placa Podemos ver el tema de su faro El faro totalmente en halógeno Con el tema de direccionales también en halógeno Cambios que hay en esta motocicleta Tema de gráficos Vemos unos gráficos más acordes a la moto Es importante mencionar Gráficos anteriores Para los que de pronto no los conozcan Eran muy sencillos la verdad Y estos tienen unas líneas de corte un poco más agresivas Más información por cierto Y abarcan pues un poco el tema más de la De esa textura Por así decirlo En la motocicleta Y le da pues como ese porte Más endurero a la moto Aunque es una moto pues de doble propósito Aquí en la parte de adelante Si como que siento que le hizo un poquito más De falta más destacar esto Yo en algunos videos mencioné Que a este guardarroz le hacía falta como más Ser más destacado con calcas Por ejemplo más que todo en esta parte de adelante Creo que eso le hace falta Pienso que estas líneas dieron de continuidad Aquí adelante Y créanme que se vería súper hermoso El guardarroz delantero Porque las he visto con calcas Y créanme que cambia mucho como tal El porte de la motocicleta Y no sé Pienso que Se ven más bellas Se ven más bellas Eso es como lo que les quiero decir Otro apartado es el tema del peso Ella pesa en seco 139 kilogramos Una moto aliviana la verdad La altura del asiento del suelo Es de 839 milímetros Tiene un largo de 2.070 milímetros Y pues como la altura total Vemos una altura de 1.165 La moto actualmente Está en un importe en página De 10.830.000 pesos Ya usted vale acá Con Moto Paisa O Alonso Preguntas por Alonso En cuanto le queda Y también con el tema Pues de accesorios Porque obviamente Con el tema de accesorios Pues sí Sí se sube pues como El tema de costo Que accesorios trae Esa motocicleta Que no te van a incluir De fábrica Por ejemplo Podemos ver aquí Estas pegatinas Esto es un material lija Y pues también dura mucho En la parte central del tanque Que es donde se raya mucho El tanque Viene con esa Esa protección en lija Los laterales Estas son cositas Que se le colocó aquí En el mall En la ciudad de Medellín Centro Comercial Florida Preguntas por Alonso Si vienes O le escribes al whatsapp Pues ya Usted mira como hace Vemos Defensas Slider Pues se conocen Diferentes nombres Con unos spool Para la caída Para que deslice De la marca Armo Vemos aquí En el exhausto Ese protector Que también le da Pues como una apariencia Un porte Más bello a la moto Lo vemos acá Estos problemas En acero Inoxidable Bueno En la parte delantera Vemos Un protector De De mordaza Que Tiene la La S de Suzuki Y de la 150 Vemos A ver Que se me escapa Bueno Aquí en la parte de abajo Un protector De cárter A mi la verdad No me gustan Las cositas así Cromadas Pero pues A los gustos Los colores Hay personas que si les gusta Y pues en esta moto Destaca Pero yo si la tuviera Le crucaría uno negro O sea A mi gusto Pero igual se le ve muy bonito También lo trae acá El curecarte Muy importante Y más que todo Si somos muy amantes A la aventura Parte trasera Vemos el famoso Top Skate Espero me lo pronuncio bien Que es un maletero Que viene con Este es de Spartan Aquí te lo pueden equipar Te lo meten así El precio Si Lo hay van con ellos Pero el precio Pues sin estos accesorios Está en 10 millones 830 mil Ella viene en rojo Viene en negro Viene en amarillo Viene en azul Con estos gráficos nuevos Ya lo que le he mencionado Pues si son cositas Que se le Que se le adicionan Pues como Como tal a la moto Que la moto Más que todos los cambios Es como el tema De los gráficos Aquí en el soporte lateral Vemos este caucho Que pues Esto lo han incluido Varias referencias De motocicleta Esto más que todo Pues como por el tema De que la moto No se deslice Y cositas así Voy a montar en la moto Como que ustedes vean Pues yo no sé Es que sea tan vajito Pero me dio uno de 70 Solo que con el maletero No me va para montar Muy bien Con uno de 70 Miren como quedo Quedo a medio Medio pie Y la moto es liviana La moto no es pesada Y así es como se queda En la pantalla Les dejo pues como El tema Del tablero Como se ve el tablero Porque ya no está Pues como conectada Entonces no les puedo enseñar El tablero Aquí pueden ver El tema de los espejos Así son el tema De sus espejos Algo pues Interesante de ella Ella es caja quinta Pero me bajo por acá Yo me doy uno de 70 Recuerden Por si quieren hacer Una comparación Pero lo mejor Es ir a un concesionario Y me irse a ver Como queda en la moto Primera hacia abajo De resto hacia arriba Aquí pueden ver La llave El paso de gasolina Para colocarla en reserva O cerrarla Aquí trae Para usted colocar Un tema de un casco Pues aunque yo no Colocaría mi casco ahí Pues teniendo maletero Si la compra con el maletero Y todos los temas Accesarios Lo guardan en el maletero Este maletero Tranquilamente acá hay un casco O aquí lo pueden cortar de lado O si de pronto Están con la pareja Y quieren guardar el suyo Allá en la pareja No sé Así como quieran Bueno Otra cosita Que me falta mencionarles Aquí en la parte delantera Viene aquí con este spool Pues eso lo conocen Como spool O slider O slider de eje O slider de rueda Bueno Diferentes nombres Esto van a los ejes Que cruza la La llanta delantera Y pues hay veces Que lo traen también Para colocar en la llanta trasera Pero en este caso Solamente lo vemos En la llanta delantera Esto ayuda mucho A proteger el tema De las barras De la motocicleta O el tema De las botellas O suspensiones Como ustedes Diferentes nombres Que ustedes tienen Por referente a ello Y nada Ayuda pues como A proteger el tema De las botellas Y nada gente Yo creo que eso sería Todo sobre esta motocicleta Recuerden que la pueden adquirir Con Alonso Que es el asesor Aquí en la ciudad de Medellín Por ahí les dejo El contacto En la descripción Es un link de Whatsapp No necesitan agregarlo Ni nada Simplemente van y hablan con él Pues si le interesa Pues la compra Necesita el cual Como está acá Y me parece una acción Interesante Que ya salgas Con la motocicleta equipada Eso me parece bacano Por ejemplo Yo las cosas que le he colocado A mi moto Si se la iba comprando Y pues obviamente Eso Un dinerito Es Asiento cómodo ¿Para qué le voy a decir Que no? Muy cómodo Yo tuve esta moto Casi una semana Y la verdad El comportamiento Fue muy bárbaro De hecho Cuando se siente en la moto El motor casi ni se siente Yo a veces digo Esta moto si está prendida Yo decía Cuando la tuve esos días Yo esta moto si está prendida Y está prendida Se aceleraba Y se escuchaba Y su moto roguía Y es una moto Que escala muy bueno Al final le voy a dejar un video Subiendo palmas en ella Le hará el comportamiento Muy bárbaro De pronto El castigo de ella Es como el tema De cambio de altura Es muy brusco De pronto Un páramo O algo así Por el estilo Que como es carburada Pues si vas a notar El cambio de altura Con respecto a una inyección Electrónica Pero la moto no se queda atrás La moto tiene una respuesta Muy buena Entonces no siendo más Mi nombre es Mateo Marín Cualquier duda De inquietud Me la van a poner en los comentarios Recuerden Si se pueden suscribir Se los agradezco Mucho Casi Muy poquitas personas Se suscriben al canal Bueno me falta mencionarles Acá ya Trae aquí Este Protector del Depósito de líquido De freno delantero Ahí me escolpan Si ya lo mencioné Y nada Poco más Recuerden Me pueden ayudar Muy poquitas personas Se suscriben a mi canal Y serían muy valiosas Si ustedes me pueden ayudar Con una suscripción Así no vean mi contenido Pero me ayudan A dar más exposición A más personas No siendo más Nos vemos en la próxima Chau 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 chau